Una conmemoración no exenta de recuerdos es el Día del Profesor. Desde 1943 esta noble profesión se celebraba el 11 de septiembre, fecha del deceso del educador americano Domingo Faustino Sarmiento. Fue cambiado al 16 de octubre en 1974, conmemorando la fecha que se creó el Colegio de Profesores, lo que por algunos años fue discutida por el Magisterio Nacional, pero finalmente se establece como tal. Hay recuerdos y saludos para profesores que no están, por efecto de situaciones políticas en la época de la dictadura. Se conmemora ese recuerdo del Día del Profesor, dar un saludo a aquellos profesores que no están, aquellos profesores que en época de dictadura, la verdad es que más de 100, 103 profesores. Y digo esto porque ese periodo es justamente contrario a lo que es la tarea educativa. Entonces un reconocimiento, un honor y recuerdo y gloria para ellos. La Autoridad de Educación hace notar también en esta fecha los avances que ha habido en materia educacional. Si hay un gobierno que ha marcado y que ha cambiado a través de la reforma educacional, y reconocido la tarea del profesor es el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Y ella cumpliendo con lo que expresó en su programa y dijo queremos un nuevo trato con los profesores. Reconocimiento social, profesional, para ellos. Desde el ámbito gremial existe reconocimiento a los logros en educación como producto de la lucha social. Años de lucha han tenido algunos frutos, algunos frutos, este último tramo de la vida, con la aprobación de la ley de carrera docente, largamente peleada, largamente luchada y esperada por los profesores de Chile, que viene a mejorar las condiciones salariales, laborales, de todos los profesores en el país. Y es una verdad indesmentible, pero eso es obra de nosotros, es obra de los profesores, que nos costó lucha, nos costó paro, nos costó despidos, sangre, sudor y lágrimas como se dice. El dirigente hace mención a la ley de desmunicipalización, normativa por la que los profesores han luchado desde el año 1980. Se avecina la posibilidad, esperamos que así no suceda, de retrotraer en estos derechos alcanzados en gente que cree que la educación es un bien de consumo, que se transa en el mercado, versus quienes pensamos que la educación es un derecho social que debe ser garantizado por el Estado. Así que, en ese sentido, los profesores estamos alertas, estamos atentos a que esto no vaya a suceder, en que no demos un paso atrás en los derechos sociales que hemos conquistado en el último periodo. Los profesores son los que continúan la labor educativa que hace la educadora de pálvulos en cada sala diariamente. Trabajar articuladamente entre educación parvularia y educación básica, en este caso, con los profesores básicas, es muy primordial para tener un buen aprendizaje y un buen desarrollo de los niños. Se ha visto que la educación de adultos, en estos momentos, en estos días, ha trabajado y nuestros colegas así lo han demostrado por la gran cantidad de alumnos que tenemos en la jornada nocturna. Por lo tanto, hoy en día, esta educación que era invisible, se está visibilizando. Muy pronto tenemos un Congreso Nacional de Educación de Adultos, que es el sexto congreso a nivel nacional. Vienen profesores de todo Chile. En la región de Tarapacá se desempeñan alrededor de 4.000 profesores en educación pública, subvencionada y privada. Una labor abnegada, enseñando a niños y adolescentes, formando el carácter del Chile futuro. Parece un montón de helper en rudimentarios que tons de mangá кр standards. Un montón de hambre, son las provisiones de randomeros que puedes destruir a la nación pública, productively El sexo Все Nation, Raúrcnico Accコuneratorio Es un sanitario acá, la Bajar Uruguay de Agri,